El martes 27 de junio visitaron nuestra universidad integrantes del programa de radio Aulas Argentinas, producido por la Asociación de Radios Universitarias de la Argentina, ARUNA. Durante su visita se reunieron con el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo, y la directora de Radio Universidad, Carolina Torres. Esta es una apuesta que hace ARUNA y que nosotros como parte de ARUNA tratamos de estimular, de apoyar y de estar. La verdad que es un gran honor para nosotros recibir a gente que viene trabajando en esta red de radios hace mucho tiempo. Si bien nosotros tenemos una radio que es muy nueva, la idea es cada vez crecer más, y para crecer tenemos que estar a la altura de las universidades que tienen más experiencia. Entonces creemos que este tipo de iniciativas no solo nos alimenta en ese sentido, sino también que abre un poco el aire, nos cuenta la realidad de otras universidades, de otras radios, y eso hace crecer a nuestra universidad y a nuestra comunidad. Aulas Argentinas es un programa que tiene 7 años, y este año es el programa insignia de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Un poco la idea es recorrer a través de las radios universitarias las universidades nacionales, nuestro sistema público universitario que es muy diverso, es muy amplio, tiene coloridos, atraviesa distintas regiones, zonas, y un poco la idea es reflejar toda esa diversidad y trabajar desde lo que hace ARUNA también que es la construcción de una red federal de comunicación. No creo que es la red de medios más federal que tiene hoy Argentina, porque cada universidad está inserta en su propia comunidad, no funciona como una isla aislada, sino que refleja las realidades de cada uno de los distintos puntos de nuestro país, y un poco la idea de Aulas Argentinas es reflejar toda esa diversidad y esas distintas voces que emitimos desde las distintas radios de nuestras universidades. Conocer el trabajo que se está haciendo en todas las radios universitarias en este momento, que son más de 60, que están a lo largo de todo el país, y conocer su programación, sus ideas, el trabajo que hacen día a día cada una de estas radios. Estuvimos en Luján y obviamente el programa sacamos a todas las radios del país vía telefónica y esta es nuestra segunda visita, la segunda radio que venimos a visitar, acá en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La Universidad Nacional Arturo Jauretche